... ¡Qué buena, tío! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Manos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos, ya! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí es choco. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Mira, mira aquí El Barça Sí, ya me he visto ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Percate tú? ¿Qué? Que... Que... ¡Que coma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Fuera! 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 ¡Muy fuerte! O más Y el pequeñito El bocadillo pequeño Y el Sergio, una, dos Y el enfoque EDVE choice RAL Hombre ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!